Música 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 sin vida a capela suave que la noche espera que encendí como vela y te apago cuando quieras negra hasta la noche como pantera ella coge el plano y lo desmantela no es de puerto rico y me dice mera tranquila yo pago guarda tu cartera yo me dejo que lo decís que tenga que pedir yo seguí me cambié de cariño mariano no sé si yo ven yo me dejo que lo decís que tenga que pedir yo seguí me cambié de cariño mariano no sé si yo ven como sin vida a capela suave que la noche espera que encendí como vela y te apago cuando quiera negra hasta la noche como pantera ella coge el plano y lo desmantela no es de puerto rico y me dice mera tranquila yo pago guarda tu cartera yo me dejo que lo decís que tenga que pedir yo seguí me cambié de cariño mariano no sé si yo ven a cualquier maga alemán a lo cristiano a lo cristiano a lo que 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!